El Gobierno de Castilla-La Mancha se compromete a impulsar en el año 2018 una ley en materia sanitaria que actualice los derechos de la Ley de Garantía de Derechos Sanitarios de la Región. Tramitaremos una ley que actualice, que diga con claridad a cuántos kilómetros hay que tener un centro de salud, cuáles son los servicios mínimos que una sociedad moderna y actual necesita y entiende que son básicos. En definitiva, actualizaremos la cartera de derechos de los usuarios con una ley que sin duda ninguna tendrá que llamarse la Ley Tembleque. Ley Tembleque en homenaje a esta localidad toledana que hoy visitaba el presidente de la región, Emiliano García Page, un municipio que lideró la lucha contra el cierre de las urgencias nocturnas durante la legislatura del Gobierno de María Dolores de Cospedal. Una ley absolutamente útil para quien se siente enfermo, la recuerde precisamente porque aquí se empezaron a conquistar derechos o a impedir acabar con los derechos que lo son de todos por el hecho de ser personas y además contribuyentes. El Gobierno regional asegura que cuando termine esta legislatura estará en marcha, dice, la ley más exigente en derechos sanitarios de toda España.